¡Buenas noches Iberoamérica! ¡Ay, muy buenas noches y bienvenidos a la edición número 11 de los premios Platino Xcaret, la gran fiesta del audiovisual iberoamericano! Y una fiesta que ya comenzó por todo lo alto con esta maravillosa presentación. Un aplauso por favor para nuestro querido Jerónimo Rauch, quien interpreta al fantasma de la ópera todas las noches en Madrid. ¡Muchísimas gracias! ¡Qué gusto tenerte aquí! ¡Muchísimas gracias! ¡Y otro gran aplauso para la querida Diana Hoyos desde Colombia y al maravilloso Cuerpo de Baile! ¡Gracias! ¡Feliz de estar acá! ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias! Al igual que todos ustedes, ellos han viajado hasta este paradisiaco rincón de la Riviera Maya para celebrar lo mejor de nuestras series, lo mejor de nuestro cine. ¡Ay, Mayida, qué ilusión hacer esto contigo! ¡Y qué ilusión que los premios Platino regresan a México! ¡Eso! ¡A la Riviera Maya que qué tal nos ha recibido por todo lo alto, con sus paisajes, sus playas! ¡Eso! Y sobre todo, en este majestuoso Teatro Xcaret Gran Tlachco. Esme, es un regalo compartir este escenario contigo. Y hay algo que quiero decir porque nos tiene muy orgullosas a Esmeralda y a mí, y es que esta es la primera vez que solo dos mujeres presentan esta gala. ¡Arriba las mujeres! Y familia, tenemos por delante una noche llena de premios, llena de emociones y llena de música, porque a este escenario se van a subir estrellas como Messi e Periné, Ana Mena, David Bisbal y Ángel Aguilar. Y un homenaje musical a nuestro país anfitrión, ¡a México! Y déjenme decirles que este premio de honor nos tiene muy emocionadas. Es toda una estrella, una mujer brillante. La admiramos, la queremos todos. Cecilia Roth. ¡Aplausos! ¡Ea! ¡Ea! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!